A ver ese DJ ponga música para los enculados Yo quiero ir romántica Mi corazón sin ti El oír tu voz, sentir tu cara y sentir tu piel Y el amanecer Recorrer tu cuerpo con ansia loca y hacerte mi mujer Ha hecho que tú mi amor Tú, tú mi amor Seas para mí la mujer que sonríe Por tu luzura, por tu ternura Yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia Yo te amo Por esa magia de tu mirada Yo te amo No te dejaré, yo te cuidaré Porque yo te amo El sol más intenso En el más caldo desierto No se compara con la luz de tu mirada Por tu luzura, por tu ternura Yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia Yo te amo Por esa magia de tu mirada Yo te amo No te dejaré No te dejaré, yo te cuidaré Porque yo te amo No te dejaré, tú siempre serás Las borracheras Las vives con ultra récords En el mix escuchas En el mix escuchas A DJ Zen Escuchas al genio musical Como tú Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Tu cariño Como tú Así como hiciste tú Solo quiero arrancar Mi gran amor por ti Como tú Me diste amor Y después Triste la voz Quiero olvidar Tu risa, tu voz Quiero apagar Mi llanto por ti Quiero olvidar Que te conocí Así, así Así Como hiciste tú Amor Donde quiera que tú estés Yo te deseo lo mejor Donde quiera que tú Donde quiera que tú Como tú Me diste amor Y después Triste la voz Quiero olvidar Quiero olvidar Quiero olvidar Tu risa, tu voz Quiero apagar Mi llanto por ti Quiero olvidar Quiero olvidar ¿Para qué quieres que diga Que eres tú? Que eres tú Mi gran amor Si sabes bien Tú sabes bien Que no Que no Fuiste tú Aléjate Aléjate No quieras volver a mí Si buscas amor No hay aquí No hay la vida Como mérito Y vienes a decir Que quieres volver Yo no Fuiste tú Que me dejó Fuiste tú Pero no lloré Ni te imploré Es más ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajajaja! DJ Zem DJ Zem Genialidad en mezclas Búsquenos en Facebook Ultraricos Impalables Derrotado y sin cariño Me has dejado Cuando todo el corazón Yo te lo he dado Siento como muere toda mi ilusión Qué difícil lo hacer para mí Poder borrar tus besos Tu recuerdo Nuestro amor Destrozaste un corazón Y cómo duele Cuando lo que más tú amas Te hace daño Sin saber ni imaginar Lo que estoy sintiendo Nudo En mi garganta Me impide reclamar Lo que creía mío Adiós Te vas No sé qué hacer Dios, dame fuerza Para mi tristeza No sentir No sentir Mi razón Por la verdad Me ha abandonado Y es muy triste Vivir Si es su amor Si es su amor Que hoy me siento así No sé Tal vez fui yo Que no supe retenerte A mi lado Vida mía Festival Cervecero Mix 2014 Búscame en Facebook Como DJ Zen El Salvador O Únete a mi página DJ Zen Full Productions He tenido en mi vida Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres Casi mil corazones Me han adorado Pero hoy ninguna Descita a mi lado La mujer siempre buena A mí Me querías Y yo como siempre Amor les fingiría ¿Quién te crees que eres? A mí me pregunto Que engañas Mientes Como ninguno Mi alma reclama Reclama Con llanto ¿Por qué? Si tenía amor Porque Si yo era El mejor Hoy estaba Solo 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 No tenía Nada 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 Hasta hoy Comprendo Que todo se paga Hasta hoy Comprendo Porque mi corazón Está muriendo Con llanto 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 Mi alma reclama, reclama tu llanto Porque si tenía amor, porque si yo era el mejor Hoy estaba solo, solo, solo No tenía nada, nada, nada Hasta hoy comprendo que todo se paga Hasta hoy comprendo porque mi corazón Está muriendo De soledad, de soledad DJ Sam, Full Productions Las borracheras, las vives con Ultrarécords Me resisto a creer que te vas Ni siquiera comprendo por qué Pero si te vas, si te vas Te pido no llores Pero si recuérdame Recuérdame Porque tú eres el amor de mi vida Tal vez, tú nunca me amaste Tal vez, yo, yo nunca lo quise entender Tal vez, tú mañana regreses Si te vas, alguien te hará sufrir Quisiera, tú mañana regreses Pero si te vas, no quiero que nadie, mi amor A ti te haga llorar Pero si te vas Si te vas, te pido no llores Pero si recuérdame Recuérdame Porque tú eres el amor de mi vida Tal vez, tú nunca me amaste Tal vez, yo, yo nunca lo quise entender Tal vez, tú mañana regreses Si te vas, alguien te hará sufrir Quisiera, tú mañana regreses Pero si te vas, no quiero que nadie, mi amor A ti te haga llorar Pero si te vas, no quiero que nadie, mi amor A ti te haga llorar ULTRA RECORDS Ya me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me quiso creer Yo me voy derrotado Yo me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar Por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor Si sigue este dolor No me sorprenda que Mi hogar sea Mi hogar sea una cantidad Mi hogar sea una cantidad Yo me voy derrotado Yo me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó ¡Viva Zacatecas! ¡Viva Zacatecas! ¡Viva Zacatecas! Voy a vagar Por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorprenda que Mi hogar sea una cantidad Yo me voy derrotado Y me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Escuchas Producciones Ultra Records Internacional Sonando en todas partes Festival Cervecero Mix 2014 Esta noche no No quiero pensar en ti Y mañana Trataré de sobrevivir Escucharé la voz Que me dice Que ya te olvide No verás una lágrima mía llorar Más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí Y después Dios dirá No verás una lágrima mía llorar Ni mis labios tu nombre gritará Solo haré para ti Solo haré para ti Esta tu última canción Y será la última noche Que te quiera la última noche Que te brinde Juro que Te olvidaré Y seré Más feliz que tú Y no No poderás Nunca Olvidarme Creí Creí En el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero Me equivoqué Sueño 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 Después de tantas noches de amor Nada Quedó Solo Solo tu canción Creí 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 En el rostro de tu alma En el rostro de tu alma En el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero Me equivoqué Sueño 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 Después de tantas noches de amor Nada Nada Quedó Solo Solo tu canción Nada Quedó Con lo mejor en producción de audio DJ Sam DJ Sam Las borracheras Las vives con Ultra Records Festival Cervecero Mix 2014